Yo soy Pablo Araujo y yo soy Gonzalo Frías y hoy hemos venido, yo soy Pablo Araujo y yo soy Gonzalo Frías y hemos venido a jugar eSports. A ser ridículo, es mi esports. ¿Esto es deporte? Pero si esto es deporte, ¿de qué me van a hacer un antidopis? ¿De Doritos? Este es como el botón demócrata cristiano, ¿no? Es para izquierda, para derecha, izquierda, derecha. Ya, ya estoy listo. Ah, mirá, la cascada olvidada. Está bonito ese, bonito fondo. Con ovejitas, qué lindo. Ese fondo está bonito para empañarlo con sangre. Es la sangre nuestra que va a quedar ahí, tirada. ¿Quieres? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Oh! ¡No, gané! ¿Cómo hiciste? ¡Y ese fuego! ¡Knock out! Qué lindas voces. ¿Cuál de estos movimientos crees tú que podrías hacer en la guerra real? Estar parado. Yo, yo también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Fuego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Más mujer! ¡Oh! ¡Eso! ¡Otra vez mi rato! ¡No! ¡Chun Lee! ¡Chun Lee! ¡Chun Lee! ¡Para mí! ¡Round one! ¡Fight! Espera, espera. No, no, no te muevas, no te muevas. Espera. Respeta el fair play. Respeta el fair play. ¡Mírala! ¡Ni de pegarme! Respeta el fair play. ¡No sé cuál soy yo! ¡Oh, Tarantino! ¡Yo soy Tarantino! ¡Que voy a ser mi François Truffaut! ¡400 golpes! ¡400 golpes! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No sé quién ganó! ¡No! ¡No te lo cambié! ¡El mismo siempre! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ahora sí cambio! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Chun Lee! ¡Ay, no, no! ¡Yo soy de China! ¡Corre peligro, Chun Lee! ¡No! ¡Me ganaste de vuelta! ¡Me ganó también! ¡Es humillante! Final round. ¡Fight! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Ahí va! Oh, no me dejaste lanzar mi poder. ¿Quién pegó esa bala? No sé quién ganó. ¡Gané! 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 Pensé que iba a ser más humilde en la victoria. ¡Gané! ¡Oh! Porque los e-sports llegaron para quedarse muy pronto, vía X e-sports. Gracias por ver el video.